En esta tarde acabamos de escuchar la lectura de este dictamen que ya fue aprobado en la Comisión de Hacienda, el dictamen 270, y que se refiere a tomar fondos del presupuesto destinado al pago del fideicomiso de obligaciones previsionales para utilizarlo para otras cosas distintas a lo relativo a pensiones. Ya a este tema nosotros habíamos denunciado el intento del gobierno de tomar de los recursos de los trabajadores para dárselos al señor Osiris Luna. Mayoritariamente al señor Osiris Luna. Se cuestionó cuál era la razón por la que a final de año se le estaban tratando de dar tal cantidad de millones a dirección de centros penales. Y lo que obtuvimos por parte del Ejecutivo fue una serie de mentiras. Y tratan de confundir a la población, haciéndolo creer que esto no es dinero para pensiones. Pero es totalmente falso. Tratan de confundir a la población. Y fue el mismo presidente de la República quien dijo que esto no es dinero para pensiones, que esto es impuestos, que son impuestos. Y claro, son impuestos. Si el presupuesto general de la Nación, principalmente sus ingresos, se componen de impuestos. Pero es que no se está cuestionando la fuente de ingreso. Se está cuestionando el destino. Porque esos impuestos que todos los ciudadanos pagamos, acorde al presupuesto que está votado para este año 2019, tiene que ir para pensiones, para el pago de fideicomiso, de obligaciones previsionales. Y ahora lo quieren gastar para otra cosa. Han dicho de que esto será para la alimentación en centros penales. Pero nunca, nunca se había aprobado en esta Asamblea Legislativa tal cosa. Jamás, ni siquiera en los gobiernos de arena. Ni siquiera en los gobiernos de arena. Y ahora, si se llega a aprobar esta tarde, esta iniciativa por parte del gobierno, sería realmente triste y sería un mal precedente para que en el futuro, después este gobierno, venga e infle esa partida, así como ha estado inflando los gastos financieros. La infle y posteriormente la ejecución del presupuesto, venga a decir lo que lo quiere gastar en cualquier cosa. Y los trabajadores, después, ¿qué va a pasar con su pensión? Pregúntense bien, los que votaron por ese dictamen en la Comisión de Hacienda, pregúntense bien si es correcto lo que pretenden hacer. Como grupo parlamentario del FMLN, jamás vamos a traicionar a los ciudadanos salvadoreños. Y vamos a votar, y nunca vamos a votar por una iniciativa que pretenda afectar a los pensionados. Lo que se traslada posteriormente al fideicomiso, obligaciones previsionales, sirve para pagar pensiones. Sirve para pagar pensiones. Y si el Estado no le paga esa deuda, que ahora resulta que dice el gobierno que le sobran, que le sobran 28 millones. Amigo y amiga que está pendiente de esta sesión plenaria, la deuda que se tiene en pensiones es de 17 mil millones de dólares. ¿Cómo resulta ahora que venga a decir este gobierno que le sobran 28 millones? Si deben 17 mil millones. Y ahora se lo quieren gastar en cualquier otra cosa. ¿En qué? ¿Han dicho qué en Alimentación para Reos? A mí no me consta. Porque estamos hablando de uno de los funcionarios con menor transparencia en su función. Con menor transparencia en la función pública. Y de nadie secreto de que la ciudadanía está reclamando transparencia a este gobierno. A este gobierno que en su mayoría ni siquiera ha presentado su declaración de probidad. Y eso incluye al señor Osiris Luna. Al menos en el plazo que da la ley no la ha presentado. Y la gente exige, exige que responda ¿Quién le pagó el viaje en jet privado? ¿Quién le pagó el viaje a Osiris? Todavía no se tiene respuesta. Pero resulta que ahora quieren que de nuestro dinero que servirá para garantizar las pensiones se le dé a él en centros penales. No es correcto. Insisto. Esto nunca se ha aprobado. Jamás se ha dado. Y no creo de verdad hago un llamado a todos los diputados y diputadas de esta sesión plenaria, de este pleno que lo analicen bien. No podemos traicionar a la clase trabajadora. El tema de pensiones es delicado. Muy delicado. Y hemos estado viendo como este gobierno con total irresponsabilidad incumple la ley de responsabilidad fiscal. Y ahora resulta que quieren quitarle dinero a los pensionados para dárselas a Osiris Luna. ¿Qué va a suceder en el futuro? Ya ni siquiera las pensiones van a estar garantizadas. Esto, de repente, si sigue este manejo, va a ser una burbuja que va a estallar. Va a ser un estallido social. Y cada quien que vote por este decreto tendrá responsabilidad compartida. No podemos permitir de que este gobierno continúe manipulando de esa forma las pensiones. Si lo permitimos hoy, lo va a seguir haciendo en los próximos años. El presidente de la República dijo que si los diputados no tenían el deseo de darle ese dinero que proviene de la partida para pagar pensiones, si no tenían la voluntad de dársela a Osiris Luna, pues que lo gastaran en otras cosas. Así dijo. Pues, en mi caso, yo prefiero que se siga pagando en pensiones para lo que se le dio al momento de la aprobación del presupuesto 2019. Que se apruebe para pensiones. Que se respeten las pensiones. Pero miren cómo son las cosas. Ahora resulta de que tienen la necesidad de plata para poder pagar esos proveedores para la alimentación en centros penales. Que dicen ellos que viene esta deuda desde julio, julio de este año. Pero, ¿por qué en ese transcurso, cuando vino aquí a la Asamblea Legislativa la reforma presupuestaria para incorporar los fondos provenientes de la contribución especial ciudadana, que es lo que todos nosotros pagamos en la telefonía para que el Estado tenga recursos para seguridad? Vino este gobierno y dijo que el dinero de la contribución ciudadana lo quería ocupar para parques acuáticos. Para parques acuáticos. Teniendo el recurso y teniendo la deuda desde julio, ¿por qué no lo utilizaron para seguridad para centros penales? ¿Quién los entiende? Por eso es que hay muchas dudas al respecto de esta aprobación de esta reforma presupuestaria. Porque no está claro ni la función de ese de la transparencia en la función pública de esa autoridad, de ese funcionario, ni está claro realmente si ellos han gastado recursos o han comprometido recursos sin tener un crédito presupuestario. Porque ellos manifestaron de que no se pudo pagar a tiempo porque no estaba presupuestado. Pero resulta que en el proyecto de presupuesto que ahora ya lo votaron y que ya es ley, el presupuesto para el año 2020, la partida de bienes y servicios para centros penales es menor de lo que se tiene para este año 2019. Da la impresión que aquí se han comprometido fondos sin tener el crédito presupuestario. A esos, a esos sí hay que llevar a la Corte de Cuentas. A ellos sí hay que toparlos, miren. Así que esta tarde yo creo que es una oportunidad para que le mandemos un mensaje a este gobierno. Y ahora que están en discusión las reformas al sistema de pensiones que aquí en la Asamblea Legislativa hay una comisión para una reforma integral de pensiones. Hay que mandarle un mensaje claro al gobierno. El dinero en las pensiones no se toca. Con las pensiones de los trabajadores no se juega. Porque en este momento ese gobierno está preparando una reforma paramétrica del sistema de pensiones en el que se mantendrá el negocio de las AFP y que solo irá afectar a los trabajadores aumentándoles la cotización aumentándoles la edad de trabajo la edad de jubilación porque el mismo presidente de la república lo manifestó en un evento de la ANEP el ENADE de que continuarán como ganadores las AFP y por cierto atrás de de él había una pantalla en el que estaba azafondo como patrocinador de ese evento en ese marco creo que es importante que este día le demos ese mensaje a este gobierno no se juega con las pensiones de los trabajadores muchas gracias